Música Que tal amigos de Radio Control Total Bueno pues, otra vez estamos aquí con el aerocoche Ya tiene unas modificaciones bastante importantes Vamos a mostrárselas Ya en días pasados, bueno Empezando le cambiamos las llantas Si, las llantas que traía Recuerden en alguno de los, bueno en el video de la prueba No estaban pegadas las llantas a los rines Y en las curvas se salía la llanta Bueno ya están pegadas estas que son nuevas Las que llegaron de China Si Ya están aquí bien montadas Para que ya no haya problema en las curvas Bueno, se le hicieron modificaciones importantes Y una de esas modificaciones Pues es la dirección Esta pieza Era de plástico, ahora ya es de aluminio Esta también es una pieza nueva Ya no tiene tanto juego Ya tiene mucho menos juego Aquí vamos a mostrarles como está El servo Es una Una barra que corre de un lado hacia el otro Y aquí sale Esta segunda barra Que va hacia el servo Para el giro derecha y izquierda Ya les hemos mostrado como está la La cosa de la dirección Bueno Esa fue una modificación La segunda Bueno pues Claro está Aquí lo tenemos Ya está el nuevo El nuevo receptor Del nuevo radio control Su antenita Si Puse esta pieza Para poder detenerlo así Verticalmente Y para que la antena Pueda sobresalir de la carrocería Bueno Acá también tenemos El controlador de velocidad electrónico Por fin Ya está aquí Ya lo tenemos instalado Tanto tiempo que Estuve esperando esto Desde que tenía mi control remoto Bueno el radio control viejito Hace más de 30 años En aquellos entonces Casi no existían los controladores de velocidad Y los que existían muy caros Hoy en día en México Siguen siendo muy caros Esto pues es chino He oído comentarios De que no sirven Pero bueno Pues me han resultado Las pruebas que he hecho aquí Y bueno pues si 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 ha funcionado bien Lo que no me Están funcionando Del todo Las baterías De computadora De laptop En las pruebas que he hecho aquí Cuando le exijo Máxima velocidad Al Al motor Se baja el amperaje De las pilas Y por lo tanto El controlador de velocidad Registra de que Se está quedando sin electricidad Entonces me hace un corte de corriente Y se desconecta Pero bueno Entonces por eso Antes eran nada más Dos baterías Hoy son cuatro Pero Estas dos Conectadas en serie Estas otras dos En serie Y los dos bloques Uno Y dos Conectados En paralelo Es decir Tres Este bueno Son nada más Eh Siete punto cuatro Volts Más siete cuatro No se suman Sino lo que se suma Es el amperaje Por estar los dos bloques Separados Pero si unidos En paralelo Si estuvieran unidos en serie Se me sube a Prácticamente 15 volts Y puedo quemar El 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 Controlador de velocidad Incluso el motor Bueno Otro de los cambios importantes Fue El eje trasero Ahora puse Estos dos bloques De aluminio Es aluminio rectangular Y Los puse ahora El eje separado Déjenme quitar aquí No No se puede Porque está el motor Bueno Pero si se ve Aquí está Miren Ahora son dos tornillos Antes era Una sola barra roscada Ahora son dos tornillos Esto es para que ayude En las curvas No vaya a haber ningún problema Porque si me estaba dando ese problema En las curvas De que el eje estaba Estaba común Era en un solo eje Y bueno Pues eso no debe de ser En fin Si me estaba dando problemas También por eso se despegaban las llantas O se sabrían del rin Aquí tenemos el mismo presor Aquí tenemos el mismo presor de antes El aluminio con el El allen O presor Para que el eje no se me vaya Hacia adentro Y ahí está Miren Bueno Bueno Vamos a prenderlo Recuerden Ya estoy aquí con mi Nuevo control Ahora vamos Prendo el radio Ya está aquí prendido Ahora se prende El switch El switch del coche Del controlador electrónico Y ya está listo Vamos a acelerar un poco Ya vieron Que potencia Use el freno Va reversa Si se oye menos potente La reversa Si debe de ser esto Ahora va hacia adelante Esa es la potencia Pero Si lo dejo más segundos Entonces las pilas Ya no ofrecen O ya no descargan tanto El amperaje Aquí miren Apenas Y freno Volvemos a hacer Y en la reversa Ahora Hacia adelante Y freno Pues casi se levanta el carro Ahora la dirección Déjenme mostrarles con más Aquí A ver Así está bien Déjenme enfocar Ok Aquí yo le doy Aquí yo le doy Déjenme enseñarles aquí Adentro Déjenme hacer el enfoque No lo hace bien No lo hace bien Ahí está Miren En el centro Derecha Y izquierda Bueno pues Ahora vamos a ir a A correrlo Allá al autódromo Hermano Rodríguez Que tenemos bastante espacio Pero bueno Este es ahora El aerocoche Se supone que va a tener Mejor curveo Bueno Bueno pues ahí lo tenemos vamos a ver que tal corre, déjenme ponerle la carrocería tuvo unas poquitas modificaciones con esto nuevo que se le hizo aquí hay si se fijan déjenme enfocar este es el velcrom o muchos le llaman aquí en México contactel velcrom para detener la carrocería déjenme montarla y ahorita les muestro como queda bueno pues así es como queda ya con su carrocería la antena ya mucho más accesible aquí la parte trasera aquí vemos con claridad los los dos ejes el banco de pilas así queda esto déjenme prenderlo acá abajo quedó el apagador ahí lo tenemos déjenme ya prende y ahí está una reversa y hacia adelante bueno pues aquí está ahora la dirección bueno pues ahora le metimos esto acuérdense que antes tenía un tornillo ahora es una varilla que cruza de lado a lado aquí está y le pusimos estos seguritos estos seguritos bueno déjenme hacer pausa y quitar la varilla para que vean de qué se trata aquí está miren vean esto ya le quitamos el seguro es de las varillas del paraguas esta pieza entra aquí y estas piezas rojas son de esto de las propias conexiones no sé aquí está entonces yo le saqué la punta y queda así y ya se mete a presión en la varilla aquí le sacamos un poquito de punta es la varilla de fibra de vidrio que venía en un paraguas que me encontré por ahí tirado en la calle y para eso pues sirven las cosas que bueno luego la gente tira la basura aquí si le echamos una gotita de ese adhesivo para que quede esta fija y la otra es quitarla y ponerla bueno pues vamos a ir al autódromo vamos a a ponerlo a correr a ver qué tal para ya su prueba definitiva bueno pues este vámonos al autódromo allá nos vemos gracias hola qué tal amigos de Radio Control Total bueno pues ya estamos en la prueba del del aerocoche ya con sus modificaciones sus llantas nuevas ahora sí ya con el controlador electrónico de velocidad bueno también tenemos aquí compañía de otros carros de de motor de gasolina pero bueno vamos a ver qué tal funciona el de nosotros es la prueba definitiva se supone que ya no debe de fallar y este bueno pues parece que nada más las pilas va a ser el único problema las baterías pero bueno pues aquí estamos también estamos estrenando nuestro radio control el traído de China y bueno pues a ver qué tal empezamos la prueba vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 Bueno amigos de Radio Control Total Pues aquí estuvo la prueba Ahora tuve otro problemita Las baterías bueno pues Ahí iban más o menos durando Ahora lo que pasó es de que El servo de la dirección Ya vi que son muy pequeños Y al estar tan chiquitos O hacen tanta fuerza La dirección que Pues se tronaron los engranes del servo Pero bueno pues eso es cosa de De ir aprendiendo De prueba y error Y bueno pues Aquí estamos en el autódromo Hermano Rodríguez Se los dejo así Ayúdenme con sus manitas Arriba Con sus suscripciones Comenten lo que les guste Y compartan los videos Bueno muchas gracias Y hasta el siguiente video Nos vemos Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!